El libro de Hechos En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura, pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multietnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel. Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torah y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia, que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torah. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torah. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multietnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros, el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles. Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multietnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos, y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es como Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús, y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al rey Jesús y no a ningún otro dios o rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados, es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. De aquí, Pablo es sometido a juicio. Primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén. Luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Allí está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años, aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados, porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el rey Jesús. Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, Pero a este punto, el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo. Así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma. Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes. Y estas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente, Pablo es transferido a una prisión en Roma. Y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo, donde casi muere, Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el Libro de Hechos.